Ya en el episodio anterior vendimos un objeto falso, pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Hemos falsificado nosotros mismos un objeto normal y lo hemos transformado en falso. ¿Podremos conseguir beneficio de ese objeto? Será el comienzo de una bonita amistad con nuestro amigo el falsificador. Hoy lo descubriremos, chicos. Dejaos un rico like, suscribiros y ¡vamos al lío! Seguimos con los empleados ocupados. Y ahora sí, nos queda un día para esta reparación y un día para la falsificación. Por favor, chicos, que lo de la falsificación salga bien. Gente, solo queda un día. O sea, es abrir la tienda. A ver, vamos a tener mucho cliente hoy porque ya sabéis, vino el contable y tal y tenemos un 20% más de clientes durante 15 días. Pero es abrir y cerrar, amigos. Robert McFarlane, 170.000, no me interesa. Vamos a ir rapiditos, chicos. Medalla antigua, es coleccionista e impaciente. Un milloncito y medio, como un señor, me lo pagas. No, no le apetece. Joe Poloskova, se viene, chicos. Cámara de cine, 18.000 pavos. Luke, Jean-Luc Norris, cuidado. Es como Jean-Claude Van Damme, pero mezclado con su Norris. Qué movida, este tío tiene que ser duro peleando, ¿no? Bueno, con esa barriga igual, bueno, sí, igual la barriga está dura. Coleccionista avaricioso, 81.000, modelo escala de la estrella de la muerte, pues mola, pero no. Julio Stoney, madre mía, qué gente avariciosa me está entrando, amigos. 184.000, no me interesa. O sea, rapidito que tenemos un 20% más de clientes. Mira, he echado a 4 o 5 del Tiri y sigues petada la tienda. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Petrenska Hitchcock. Milloncito, yo te lo vendo, amiga. Milloncito te lo vendo yo por 2 tranquilísimamente y no me estoy calentando demasiado, ¿eh? No, pues nada. Alexandro Beretta. Madre mía, el combo completo también, amigos. 660.000, te lo puedo vender, 4 o 20.000, no. Alexis Rodríguez, que nos trae, 74.000, no me interesa. Y ojo al cofre decorado, que podría ser una venta muy buena, ¿eh? Conectado a la dinastía Joani, pertenecía a mi abuelo, te quiero decir. No hace falta que os explique que tiene un valor sentimental agregado. Eso lo voy a agregar yo en millones de dólares. 4 millones. 4 millones. 4 millones. ¿No quieres? Eh, un día redondo, chicos. ¿Sabéis lo que me da la sensación? Creo que ya os lo he comentado, chicos. Pero me da la sensación de que cuando tenemos alguna bonificación en el juego, que hay más clientes, me vienen clientes de mierda. Esa es la verdad, chicos. Cubo amigo de Poltar, eh, está ya falsificado, ¿vale? Por Sven, chicos. Nuestro colega Sven, el falsificador. Su nuevo precio estimado es de, no se sabe, y costó falsificarlo 255.000. Porque cuando lo íbamos a falsificar, no nos dio precio. Ahora hay que sacar el precio. Y esa es la clave. Restaurador Cal acaba de terminar su trabajo con arete medieval enjollado. El nuevo precio es 375.000. Oh, mama. El drone militar que hemos pillado antes vale 7.800.000. Eh, chicos, voy flagging con la pasta, amigos. Vale, vamos a ver. El cubo de Poltar, pagamos por el 775.000. Lo hemos falsificado, porque ahora pone que perteneció a José Faurillo, y que fue creado en 2008, por lo que sea, gente. Eh, casi no sé si me cunde sacarle el valor y mejor venderlo a lo que me den, chicos. Podría ser una buena opción. Ahora, debería mirar a ver si puedo falsificar otro objeto. Como un objeto mítico que ni siquiera sé cuánto vale. ¡Guau! Esto podría estar súper clave. Falsificar esto, chicos. Armadura antigua del 87, chicos. Y es un mítico, eh. Podría pillar un valor bestial. Buah, cómo voy falsificando, amigos. Primer artículo y ya estoy pensando en el segundo, amigos. No os digo nada. No lo sé. No sé hasta qué punto lo veo, porque no sé cuánto habrá subido de valor el cubo de Poltar. Pero creo que lo voy a hacer, chicos. Porque ya sabéis que no pudo falsificar todo tipo de artículos. Hay que hacerlo con algunos señalados. Y que nos haya venido justo un mítico que se pueda falsificar, creo que es buena idea. A ver. El Gona Buena Onda se acabó. Bueno, a ver si ya falsificaba, chicos. Hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora encima de estafar falsifico. Que ya es para cagarse encima. Vale, entonces. ¿Qué más podemos hacer? ¿Podríamos restaurar alguna cosa más? Como esto, chicos. Que lo vamos a restaurar porque ahora hay 10 millones. Y de calidad buena, muy buena, se viene. Y el que no riega no Gona, chicos. Si queremos pasta, si queremos hacerlo bien, tenemos que dejar dinero. Vamos a sacar el precio de esto, del collar de oro. Y ahora sí tenemos todos los trabajadores ocupados. Vamos por el cuarto día de la semana, que esta semana estamos limpiando rapidito. Seguimos abriendo, compañeros. Wendy's Group. Seguimos con lo de los clientes malos, pero a montones, amigos. Ya iremos viendo. Viene a por la espada. Un millón cuatrocientos. ¿Cuánto me das? Un millón ochenta. Mira, vete a tu casa. Sven Aldrin. Vale, ojo que es buen cliente. Un millón cuatrocientos veinte mil. Chicos, me interesa. Vamos a meter ochocientos mil, por ejemplo. Y como huele, ochocientos mil, lo acepto. Ojetazo gratis, chicos. Mira qué ojetito, eh. Se habla muy poco, chicos. Estatulilla antigua creada en 157. Si es que ni lo he leído. He ido directo a la estafa. Conectado a la búsqueda de la piedra filosofal que perteneció a Queen Victoria. Mira, apañado, chicos. 108 mil, no me interesa. Vender el guantelete de la eternidad sí que me interesa, amiga. No tiene inteligencia. No tiene demasiada avaricia. Y es coleccionista. Se puede venir, eh. Es un cliente potencial, muy potencial, eh. Sí, millones y medio, pues no sube tanto, eh. Lavado de cerebro. Nueve millones. Siete doscientos. Es que este cliente es muy bueno, chicos. Ocho. Ocho millones y seiscientos mil. Es el objeto que sacamos del almacén. Yo os diría... Mira, no os lo voy a decir. Lo vais a ver. Ir digiriendo, chicos. Ir digiriéndolo. Tres millones de beneficio. Yo creo que está muy bien. Hemos gastado bastante pasta la semana pasada invirtiendo en objetos, chicos. Y me había bajado muchísimo la pasta y sigo ahora en setenta y dos millones, amigos. La siguiente tienda, la de cuarenta millones, se viene, chicos. Solo esperad. Esperad el momento, amigos. Me voy a comprar una casa mejor, chicos. La mierda de casa esta que tenemos con gnomos de piedra esta no es suficiente, chicos. Necesito una casa mejor. Leopold Valderson. Vamos a ver. Viene a por el cofre decorado, chicos. Nos da tres millones. La madre que me parió. Nos da muchísimo, chicos. Seis millones. A ver cuánto sube. Tres, tres y algo. Es que no sé cuánto cuesta. Prefiero guardarlo, eh. Creo que es buen objeto. Tamara Jan. Mira qué hojazos, chicos. Y qué sonrisa me trae. Pelirroja. Qué problemas de la vida. Impaciente. Viene a por la espada. Esta espada la tenemos desde aquí, desde que nació la tienda, prácticamente. No, yo creo que no. Dos millones y medio. Vamos a ver si nos sube. No quiero que te vayas sin la sonrisa, pero... ¡Venga, hasta luego! Stigwee Eriksen. Nos traen una katana. 430.000. No me interesa. Matthew Wu. Cuidado, chicos, que este puede ser objeto bueno. Mítico de dos millones. Mítico de dos millones. No voy a decir nada más, eh. Ciblon de Galactic Star Battle. Creado en 1995. Que perteneció a Harrison Ford, chicos. El actor. Harrison Ford. Vamos a intentar dar 1.400.000. Y voy volando, amigo, eh. No te espero, compañero. Como no bajas el precio, no te lo llevas. 1.620.000. Me renta. Mítico de dos millones. Mítico de dos millones, chicos. Mítico de dos millones. Bastante bueno. En calidad buena. Le puedo subir luego el valor restaurándolo. Si... Si colase, eh. Que podría ser buena idea. Kim Amidala. Señor Semicalber. Viene por la espada. Yo te la vendo. Pero por 2.600.000. Concretamente. O sea, no es un valor estimado. Es el valor por lo que te lo quiero vender no ha colado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? 5 millones de beneficio hoy. Hemos subido bastante pasta. Vaya... Vaya estafadita, amigos. Que hemos metido por ahí, eh. Hemos vendido solo un artículo. Pero cuando vendemos un artículo, chicos, lo vendemos bien, eh. Experto Ronan acaba de terminar su trabajo con el collar de oro. Y vale ahora 2.250.000. El collar de oro, chicos. ¿Cuál era el último collar de oro que hemos estado tocando? Este. Sí, que le ha sacado la estimación. Hemos pagado 2 millones por él y vale 2.250.000. No es una cosa exagerada, pero bueno. Es un buen objeto, chicos, en general. ¿Podemos sacar el precio de algo más? Pues, por ejemplo, del cofre decorado este. Vamos a sacar el precio, chicos. Es que vender los objetos con el precio estimado merece bastante la pena, chicos. Félix y Freddy. 2.200.000. Mira, del collar que estábamos hablando. Nos da 3 millones. Bueno, de locos. No tiene coeficiente intelectual. A veces se agacha para atarse los cordones. Y luego tiene que ir al hospital porque se cae de boca. Cosas que pasan cuando no tienes IQ. No se avaricia si es coleccionista, chicos. Es un cliente potencial de los buenos. 5 millones. Vamos, es que ni pestañeas, amigo. 5 millones. 5.000. Me he calentado, vale. Venga. 4. 4. 4. 4 sí. 4 sí, hermano. 3.800.000. No voy a discutir con él. ¡Llévatelo, amigo! ¡Uh! 1.700.000. 1.700.000, amigo. Nah, de locos, chicos. A este se la colaba. Cliente potencial, chicos. De los que a mí me gusta. De los que le guiño el ojo, ¿me entiendes? ¿Sabes a quién me estoy refiriendo, no? Vaya millonada que hemos sacado ahí de beneficio. José, bye. Seguimos, seguimos, chicos, que estoy imparable. Pinball en el Android de Paranoide. 8 millones y medio de pavos. Lo quiero, gente, pero lo quiero por mucho menos. 5 millones entraban, que flipas. Pero va a ser difícil que nos baje tanto. 6.300.000. Me lo llevo, chicos. Mira qué objetos estamos comprando. Todo por debajo del valor. 2 millones por debajo del valor. 2.200.000 por debajo del valor. Yo no veo fugas en este plan. Nick Love. No es tan mítico, pero es que mira qué exageración de objetos entran ahora, chicos. 1.700.000. ¿Pero qué pasa? Que no entiendo, chicos. Que me lo están regalando, gente. Mítico en estado malo. 640.000. 450.000. Me lo acepta. He roto el juego, chicos. Algo ha pasado. Sabéis que esto no es normal, ¿no? O sea, normalmente me como una mierda todos los días. Pero ahora nos están viniendo todos míticos. O sea, espera que nos quiere comprar esto. No, no, no. Esto lo vamos a restaurar. ¿Veis a Hofstadter? He estado viendo ese artículo. Venga, venga, venga. Dámelo. Joder. Ya ha triunfado bastante la calavera esta que hemos comprado del 771 conectado al Imperio Romano del Este. No sé qué atractivo tiene. Pero vamos, el juego se vuelve loco, chicos. ¿Cuánto quiere darme? 4.000.000. No, ¿verdad? Pues hala. Vamos a restaurarlo, chicos. Es mítico en estado malo. Puede ser bestial, ¿eh? El juego se ha vuelto loco por un instante. Purax City. Objeto para empeñar, amigos. 59.000. No. Julia Thomas. Vamos a ver qué es el último cliente del día. 15.000. No me interesa. Y ojo, me estoy fijando en una cosa, chicos. Nuestro artículo falsificado no tiene mucho cliente. No vienen a por él, ¿eh? Ojo, es que vamos a tener que ponerlo al lado de un caramelito para que la gente venga. En plan, cebo. Algo va a haber que hacer, ¿no? No entiendo. Ojo, eh. Restaurador Cal acaba de terminar su trabajo con la torreta Centinela Poltar y el nuevo precio no se sabe. Cofre decorado del Renacimiento es auténtico. 2.700.000. Es muy caro. El collar antiguo de plata. El nuevo precio estimado es 3.900.000. What the fuck? O sea, el cofre vale 700.000 por encima del valor, ¿vale? O sea, ojo a los objetos que tengo aquí, chicos, que son de loquitos, ¿eh? ¿Cuál es el collar este? ¡La madre que me parió! Collar antiguo de plata del 179. El que perteneciera a Gabe Owl. Chicos, hemos pagado millones por él y vale 5.400. Ojo que se viene otra falsificación por ahí. What the fuck, man. Chicos, estoy flipando un poquito, ¿eh? Vale, vamos a ver si puedo, mira, reparar directamente el mítico. Gente, este. No va a ser la locura, pero va a valer 1.500.000 por ahí. Pero fijísimo, gente. O sea, te lo digo. Pinbar el androide paranoide por ahí de momento está bien, aunque le podríamos meter más caña. Pero tengo un trabajador para restaurar algo, chicos. Y debería mirar a ver qué restaurar bien. Objetos buenos, muy buenos. Es que la verdad es que tengo cositas siempre interesantes. Pues mira, el Pinbar, chicos. Es que vale 8 millones y medio. Le vamos a dar caña. A ver cuánto sube. Igual el juego al actualizarse y darme la oportunidad de comprarme una casa. Que ya sabéis que nos compramos una casa de mierda. Me compré tal casa de mierda. Que el propio juego me está diciendo. Toma dinero, anda y cómprate algo. Es que tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Pero bueno, seguimos. Día 6, chicos. Vamos a por el almacén. ¿Puedes decirme Usula Love? El almacén en cuanto termine el día, chicos. Vamos al almacén y ya, bueno, como me salga el almacén, gente, pues ya estaría. Objeto falso. Este artículo es falso. Estoy esperando. Ah, claro, es el nuestro. Estaba pensando. Lo voy a reportar. Para que veáis, chicos, que tampoco estoy tan metido en el lado oscuro. Nos ofrece 1.500.000, chicos. ¿Tiene mucho IQ? Tiene un poquillo, ¿eh? Le voy a decir 2 y si me pilla no se lo vendo. 2. 1.800.000. Que no me pille, que es falso. Me lo acepta. Hemos sacado un millón de pavos de la falsificación, gente. Contando con lo que gastamos por resta... O sea, por falsificarlo, ¿eh? ¿Renta falsificar? Sí, amigos. Un millón de pavos. Sí que es verdad que ahora nos ha bajado un poco la reputación, pero en cuanto llegue un objeto que lo que sea y lo reporto, estamos otra vez a tope, ¿sabes? Creo que renta bastante, chicos. O sea, un millón de pavos de un objeto random que tampoco era tan caro, ¿sabes? Si lo hacemos en un objeto bueno, como ya tenemos, chicos, porque estamos ahora con un artículo falsificando. ¿Cuál era el que teníamos falsificando? La armadura, que es mítico. A lo mejor sube muchísimo más, ¿sabes? Yo disfrutando de mi suerte aquí, amigos. Un millón cuatrocientos mil. Poco avaricias, coleccionista. Dos millones, tío. Te lo lleva, pero molando. Es que no te voy a decir nada. Dos millones no quiere, chicos. Bueno, ¡ojo! Stigui Brigats. Es avaricias, pero es coleccionista. Torreta sin tinera de polta, que no se sabe ni cuánto vale, chicos. Conectado la edad de plata los coleccionarios, pertenece a Sirena Williams. Me da diez millones. ¿Cuánto vale esto, chicos? Veinte millones. Prefiero sacarle el precio, ¿no? Prefiero sacarle el precio, chicos. Si me da diez millones y mirad la avaricia que tiene, es que tiene que valer muchísima paz hasta ese objeto, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Y va un poquito flying. Va un poquito flying el señor, chicos. No estoy viendo los ojillos, que va un poquito... Voy a sacar el precio, chicos, de ese objeto. Os lo digo. Maysnow. Seguimos, 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 chicos. Mazos, mazos. ¿Quieres un mazito? Pum, dos milloncitos. Si es que te sale rentable, mujer. Píatelo. Lo acepta, vea. Millón y medio. No entiendo. Le he soltado un valor al azar. Y ha colado. Ah, ganando dinero, chicos. Free. Rayes Clayne. Vamos a ver qué nos trae. Que nos trae un hacha, chicos. Típico por casa, ocho mil pavos. Nada. Adel Horn. Un anillo legendario. 580 mil. Anillo de campeón de fútbol americano de 1984 conectado a un importante evento olvidado. Nos pide mucho y el objeto no me interesa mucho. Luca Nimoy. Nos viene a comprar la medalla antigua. Llévatela, por favor. 800 mil. Si es que no te lo puedo dar por menos, amigo. Nada. No quiere. Último cliente del día. Gina Eriksen. Acabo de ver esa joya de ahí. Dámelo. O me pondré muy triste. Yo es que no quiero que la gente esté triste, chicos. Mira qué poca avaricia. Medio inteligente, impaciente y coleccionista. Tiene el pack. Viera por un cuchillito de 3 millones. 4 millones y medio me da, pero todo de free. Así que, chicos, esta invita a la casa, ¿vale? Este pedazo de estafa os la dedico a vosotros, chicos. Porque os quiero mucho, gente. Estáis ahí día a día apoyando mis estafas, amigos. Seguro que lo merecéis. 4 millones 300 mil. 4 millones 300 mil de beneficio. Chicos, ya está. Sigue lo que hay. Te quiero decir... Es impresionante, gente. A veces la vida es maravillosa, pero muy maravillosa, chicos. O sea, what the fuck. 10 millones de beneficio, 75 millones otra vez de dólares en la tienda y seguimos gastando dinero un montón de cosas, tío. Es impresionante, chicos. Pero impresionante la estafa que hemos metido ahí de free. Hemos vendido 3 artículos hoy, chicos. Y han caído unas billetadas ahí, gente. Que no tiene ningún sentido, chicos. No tiene, pero ningún sentido, gente. Os lo digo. Vale, vamos a por el almacén. Porque es el final de semana. ¿Cuántos huecos tengo? 3. 3 artículos. Justo, chicos. Recen, amigos, a vuestro odio favorito, al que tú quieras, ¿sabes? Vamos a abrir el almacén. Y decirme, chicos, que viene, yo qué sé, un almacén de 10 millones de dólares. ¡Vaya mierda de almacén! Manillo de plata de renacimiento creado en 1324. Te cagas. Lanzacohetes viejo de 1708 que pertenece al rey Elvis. ¿Me cuentas? Consola Super Nintendo, chicos. Vaya pedazo de mierda, chicos. Voy a echar la primera puja, pero para que se calienten los demás. Mira, voy a echar dos pujas. Pero solo para subir el precio a los demás, ¿sabes? Ahora me lo llevo. Mira, te lo voy a subir más. 520.000. Ya está, ya está. ¿Veis? O sea, soy mala gente, chicos. Estoy en el lado oscuro de la fuerza. Le he subido 100.000 pavos ahí de fría a un tolay que se creía que me interesaba, ¿me entiendes? Y él soltando guita ahí y yo. Venga, 50.000 pavos más. A mí me da igual, chicos. Soy mala onda, güey. Soy mala onda. Bueno, vas a ver que tengo a trabajadores por aquí con el culo inquieto, amigos. Vamos a sacar el precio de eso, chicos. La torreta por la que nos han ofrecido 10 millones de dólares, ¿eh? Parece que la falsificación es un éxito, amigos. Así que vamos a seguir falsificando hasta que nos hagamos los mejores estafadores de... Digo, los mejores propietarios de casa de empeño de la historia. Dejad un rico like si queréis mucho más, suscribiros y nos vemos prontito en nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!